Hola que tal pingüinita Hola shits Compatriotas cibernotas de youtube como están Espero que estén muy bien Bienvenidos nuevamente a Andy Escarcha Y pues bueno si primer video del año Porque no, bueno en este momento Son las doce y media de la noche Estoy aburrido no me ha llegado ningún mensaje de what Soy un maldito antisocial así que empecemos Con el video de hoy, y para no dejar a un lado El mame del año nuevo pues aquí les traigo Unas metas que me he propuesto Para este nuevo 2016 O el 2015 ese, nadie lo sabe Ok ya me calmo Así que estos son Las siete predi... No, las siete metas Más perturbadoras Del 2016 Número 7 En el puesto número 7 tenemos claro por qué no Comprar una mejor cámara Pues si como todos saben pues mi cámara Está valiendo pitos Y pues la neta no se como rayos Le voy a hacer para grabar las crónicas este semestre que viene Así es amigos, amigos de LoHat Probablemente este semestre se libre de las crónicas Pero no Mío, claro que no, claro que no, claro que no ¿Por qué? Porque obviamente las crónicas son mi vida Las crónicas aparte de... Aparte de... Tener novia Las crónicas es lo más importante que tengo Así que no puedo dejar de hacerlas O sea, bueno, novia puedo dejar de tener Pero no puedo dejar de hacer las crónicas Número 6 En el puesto número 6 tenemos a nada más y nada menos que Conocer más gente Pues sí, tengo mis amigos O sea, pues ya saben Marco, Edgar, el otro Edgar Charlie, Julin El otro hijo de la bola del gordo Y todos, todos O sea, Bernabé, Ángel Mario Castañeda O mi Dark Tengo mis amigos, sí Pero pues obviamente quisiera tener más amigos Y conocer más gente Pues en este caso para empezar Para tener más vida social A mi canal le conviene Que yo conozca más gente Que tenga conectos Que sepa yo Y tenga gente con quien comunicarme Digo, pues conocer más gente Aparte yo sé que así ya no me vuelvo tan antisocial Y no me aburro tanto encerrado en mi casa Y tengo más posibilidades de salir con personas reales Y no con una computadora Número 5 En el puesto número 5 Y pues hablando de tener amigos Pues también quiero salir más con mis amigos Pues sí, o sea, de vez en cuando En la universidad En la escuela Mis compañeros de clases me han invitado a fiestas O me han invitado a, no sé A comer pizza o qué sé yo Pero no es lo mismo que por ejemplo Yo quiera salir un día en la noche A festejar un día con mis amigos O sea, no específicamente a tomar cerveza Porque yo no tomo Yo no me drogo Y yo no hago mamás y media Pero, pues pasar un rato con los amigos Con los cuates También una reta de FIFA de vez en cuando Fulín, ahí te aviso, ¿no? Número 4 Como tu hermana La número 4 Tener novia No sé, también sería algo chido Tener novia Porque, pues obviamente No toda la vida voy a estar solo Por ahí caminando Sí, tengo mis amigos O sea, y puedo conocer más gente Pero nada como tener una persona especial Con la que puedas compartir momentos Y aparte porque, bueno A quién diablos no le gusta Que lo amen tanto Y lo quieran tanto Como, pues, tu novia Entonces, pues obviamente Yo sé que si conozco más gente Y si salgo más con mis amigos Probablemente pueda Pueda conocer a alguien Alguna persona X O lo que sea Obviamente ya mis expectativas Han cambiado a lo que Antes tenía pensado en mente Pues sí, o sea Ya ven que hace tiempo Decía que sí Que morenas Y con lentes Y no sé Que la chingada Obviamente Pues sí, en parte Es cierto Pero pues ya ahora Me fijo más en cosas más Digamos Sentimentales O qué sé yo Como para que No sé Para conseguir una buena compañera Y que me soporte A pesar de como soy No soy experto Amando gente No soy experto Nadie me enseñó Yo creo que Incluso si hubiera Alguna materia Que si llamara noviazgo Lo más probable Es que saliera con 6 Con 7 Ah, por cierto Estoy soltero Por si andaban Con el pendiente Chicas Número 3 Aprender otro idioma Sí, ya sé Tengo nociones Acerca de saber inglés O sea, you know what I mean O sea, what the fuck Is going on with you O sea, yo sé que no entendieron Ni ñonga De lo que dije hace rato Pero sí Me gustaría aprender No sé Estoy entre Aprender italiano O francés Pues italiano No sé Me encanta la lengua Me encanta el idioma Principalmente Me enamoré del idioma Gracias a que empecé A ver a Valentina Nappi Y porque empecé A escuchar a DJ From Mars Curiosamente Pues mis dos gustos Son italianos Así que pues sí Me gustaría conocer más Acerca de la cultura Europea o italiana Y también francesa Porque no aprender Quizás hasta Incluso los dos idiomas Número 2 La 2 Es aprender a manejar Digo, ya estoy en la edad Ya tengo casi 20 años Wow 20 años De Ewan Scarcha Yo no sé Ni cómo mis padres Me soportan Entonces 20 años Yo creo que ya es momento De aprender a volar Y una buena manera Es aprender a manejar Y de hecho Pues quiero hacerlo Para probablemente Más adelante Poder comprar un auto O quizás solamente Que mi papá Me quiera prestar el carro Y pues ya así Poder moverme por toda la ciudad Sin ningún problema Y la ñonga O sea pues el tráfico Lo aguanto Porque teniendo música Que yo pueda escuchar Pues ahí si no me importa Puedo estar como 10 horas En el tráfico Número 1 Y pues en la posición Número 1 Tenemos que La neta Este año Este año Tengo que conocer A Inundation No sé cómo le voy a hacer No sé a quién Le tenga que vender mi alma Pero yo voy a conocer Inundation este año O a Spiderman Choco A donde cagar O a Mirabal O a Vendaval O a Fama Junior O a Bastele Mi lucha libre Yo no sé a quién Tenga que hablarle O conocer Porque ustedes saben Yo lo sé Y todos lo saben Que eso podría ser Beneficiante Para el canal Así que chicos Cabos Si están viendo esto Por favor De choco a choco Pues ya sabes No hay huele a huele Con pera ahí O sea saca la balona Apoya a Spiderman Saca la balona Apoya a Spiderman Vamos a colaborar juntos O puede ya tú sabes Algo de Spiderman a Choco Ahí o Otro altav Ya sabes tú Este Trae un cigarro ahí A traer por 15 Ya tú sabes Conocer Inundation Sería una buena Un buen inicio Para hacer crecer mi canal Y pues obviamente Pues que en día Entre no quisiera Conocer Inundation O sea Yo no conozco A nadie en este mundo Que no quisiera conocer A un tipo como ese Esas son Esas son mis metas O mis propósitos Para este año 2016 Que ya está En pleno desarrollo Espero Este año Tener más actividad En el canal Ya que el año pasado Pues valimos pito Casi no hicimos nada Pero creo que ahora Tendré más tiempo De hacer videos Tendré más chance De trabajar más en ello Vienen nuevos proyectos Vienen cosas nuevas Para las crónicas Para el canal Colaboraciones O que se yo A lo mejor Con descontrol social No lo sé Mis siete propósitos Ahí están Espero Espero llegar Al año Viejo Digo en este caso Llegar a diciembre De 2017 De 2016 Y cumplirla Vamos a hacer algo interesante Algo divertido Algo Focky Mente divertido Vamos a hacer este video Y vamos a regresar De aquí Al 31 de diciembre Del 2016 O a principios de enero Del año que viene 2017 Si cumplo al menos Que se yo Como tres o cuatro De estos De mis propósitos En verdad Me daré por bien Por bien recibido Yo creo que De las siete Las que más me importan Son Comprar una mejor cámara Tener novia Aprender a imaginar Y conocer Serían las cuatro Que creo yo Si las llego a cumplir Para el año que viene Vemos si cumplimos Algunas de estas Y si no Pues Comeré un chile habanero Cualquier cosa Si no cumplo Cuatro Tres o cuatro De estas Me voy a comer Un chile habanero Aquí en un video Me vale tres hectáreas De pepino Lo que Si me cago Del picante Del chile Que se yo El reto Ha sido lanzado Ha sido Te ha sido Tirada en la cara Así como Semen Lo que sea Yo que se Este Así que si Ya saben Espero Si les gustó Ya saben Que pueden darle Una manita arriba Comentar aquí abajo Cuales son sus propósitos Si creen Que le voy a doler pito Comprendo alguno de estos Compártelo con sus amigos También Y pues No sé Ya saben Que mi nombre Seguen escarcha Esto fue Antiescarcha 2K16 Biches Y nos vemos En la próxima Muchas noches Y buenas gracias Hasta Uuuu Blablabla